Amigos, estamos aquí nada más y nada menos que en esta página de sorteo.com No mentira, esta es otra página Pero bueno, que se llama Randorium Que es una página buena para sortear Porque hoy nada más y nada menos vamos a escoger al ganador de los 500 suscriptores Ustedes se estarán preguntando, pero por qué carajo no subí un directo O sea, por qué no hice una transmisión en directo Y bueno, sería lo más viable Pero no lo pude hacer así ya que mi internet es una reverenda caca Entonces bueno, lo decidí hacer así de esta forma Mierda Lo decidí hacer así de esta manera Ya que bueno, el dinero que voy a utilizar para hacer la recarga del celular Para poder transmitir en directo lo voy a utilizar para poder pagar el envío del premio del sorteo Y enviarlo hasta el lugar en donde viva el ganador, chicos Joder, qué calor Entonces bueno, este es un video programado Este video ya fue hecho ahora en la mañana Y lo programé para que se subiera a esta hora Y lo están viendo Y yo estoy viéndolo con ustedes Así que cualquier pregunta pueden hacerle aquí en los comentarios Que con mucho gusto estaré respondiendo, chicos Entonces bueno ¿Cuántos participantes cumplieron la tarea de seguir todos los pasos? ¿Y cuántos hay aquí en el sorteo? Hay 50 participantes, gente Y estos 50 los he dividido en dos grupos Como pueden ver aquí en pantalla Hay grupo 1 y grupo 2 Cada grupo tiene 25 participantes Y voy a hacer obviamente dos sorteos diferentes Un sorteo por cada grupo Y cuántos ganadores van a haber por cada grupo Tres ganadores que pasarán a la final Por decirlo así Al sorteo final Que lo ven aquí ustedes Entonces sería la final de 6 participantes Esos 6 se debutarán a la final Para que quede el ganador De este fantástico Kid Gamer, gente Que bueno El ganador De esto Tiene que la verdad Disfrutarlo por mí Porque a mí me encantó Y bueno Aquí lo tengo El premio Que bueno En contados minutos Ya sabremos quién Es el ganador Así que no vayas a adelantar por nada el mundo este video Vértelo Para que puedas Sufrir como yo Todo este proceso Entonces bueno Aquí como pueden ver En el grupo 1 Tenemos a todos los participantes Ustedes ahí rápidamente Pueden devolver este video Si quieren Para que chequen ahí Si se encuentran En el sorteo Si no se encuentran Es porque obviamente Yo verifique De que cumplieran Con todos los pasos Así que bueno Aquí están todos los participantes Del grupo 1 Aquí dice Cuántos saldrán premiados Tres participantes Y vamos a darle En publicar sorteo Si estás seguro Si estoy seguro Obviamente O sea Vamos a ver Quienes son los tres finalistas Del grupo 1 Chicos Vamos a esperar Vamos a ver Quienes Van a ser los afortunados De pelearse La final Por este sorteo Bueno Aquí tenemos En el puesto 1 Dubán Domínguez Vamos a anotarlo En el sorteo final Dubán Domínguez Ok Dubán Domínguez Eres finalista Del sorteo Final Así que bueno En el segundo Encontramos a Darwin Andrés Lugo Ok Darwin Felicitaciones Vamos a poner Darwin Andrés Lugo Ok Ahí está Darwin Andrés Lugo Vamos a irnos Ahora con William Junior Ok William Como mi cuñado William Junior Bueno chicos La verdad No sé de donde sean Si son de Bogotá Medellín O sea No conozco A ninguno De los tres Pero felicidades Están participando Aquí en el sorteo Final Ya son finalistas Y bueno Esto lo hago De esta manera Para que sea Mucho más emocionante Gente Y este video No sea tan Simple y tan corto Ahora vamos Con el sorteo Número 2 Aquí encuentran En la lista de abajo El bombo del sorteo Aquí pueden ver A todos los participantes Que son 25 integrantes De este sorteo Del grupo 2 Y bueno Aquí pueden iniciar Una ojeada Para que vean Que he puesto A todos los que han seguido Los pasos Y bueno ¿Cuántos saldrán premiados? Tres igualmente Que serán Los tres que irán A la final Vamos a poner Publicar sorteo Si estoy de acuerdo Y veamos A ver Quien se lleva Este Kid Gamer Chicos Vamos a ver Que miedo Que miedo Les recuerdo Que bueno Ok Ahorita hablamos De eso Ok Aquí tenemos A los tres Finalistas Que bueno En el puesto 1 Está José Luis Navarro Gente Vamos a ponerlo Enseguida José Luis Navarro José Luis Navarro Ok José Luis Navarro Felicidades amigo Estás participando Ok Vamos a salirnos Del grupo 1 Estás participando Ya en la final Auset De Sua Ok Mi amigo Auset Que si lo conozco Es suscriptor del canal Un saludito a ellos Sé que todos son suscriptores Auset De Sua Vamos a ver Si se escribe así Auset De Sua Si correcto Se escribe así Bueno Vamos a darle aquí Enter Le recuerdo Que esto es un video Programado Así que cualquier pregunta Chicos Pueden hacerle aquí En los comentarios Esto se está subiendo Actualmente En Facebook Y en Youtube Así que bueno Pueden verlo Por diferentes plataformas Y Giovanni Vera Ok Giovanni Giovanni Vera Vamos a ver Si se escribe así Porque bueno Yo si soy un poquito malo Con los nombres Giovanni Giovanni Vera Listo Chicos Aquí tenemos A nada más Y nada menos Que los 6 Participantes Del sorteo Final Wow Tengo los nervios De punta Joder Quien será el ganador Quien será el ganador Bueno Cuantos saldrán premiados Uno solo Quitemos esto de aquí Uno solo Gente Uno solo saldrá premiado Que era lo que les iba a decir ahorita Uno solo En este último sorteo Así que bueno Vamos por la final Tan 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 Ok En 3 2 1 Publicando Joder Quien será el ganador De esto Quien será el ganador Final 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 Gente Final Auset De Suba Joder Auset Amigo Felicidades Te acabas de ganar Hey crack Te acabas de ganar Este Kid Gamer Monstruo O sea Te lo compro No mentira Hey amigo Dame la mano Dame la mano Dame la mano No mentira Felicidades Auset Te acabas de llevar Este fantástico Kid Gamer Yo si no Esta mierda De puesto Joder Este Kid Gamer Te lo acabas de ganar Loco O sea Y Es con envío Totalmente gratuito Por esto hice este video De esta manera Para ahorrar presupuesto Estamos aquí Entonces Amigos Muchas felicidades Y bueno Quiero de verdad Quiero de corazón De corazón En este video Darle las gracias A todos A todos Absolutamente A todos Esos amigos Que estuvieron ahí Participando en este sorteo De verdad cracks Muchas gracias A nuestro ganador A nuestro ganador Auset De suba Que ahora mismo Justo ahora Al finalizar este video Estaré enviándote un mensaje Para felicitarte Y bueno enviarte Ese Kid Gamer Espero que lo disfrutes Muchísimo amigo Y bueno chicos Hasta aquí Este pequeño video Del sorteo De los 500 suscriptores Aquí está Final Participante 6 Premios 1 Y bueno Muchísimas gracias A todos aquellos Que siguen el canal Vuelvo y lo digo Y bueno Gracias por participar Nos vemos En otro video chicos Vamos a pausar Ya este video Vamos a terminarlo Aquí con el programita Que utilizo Muchísimas gracias A todos De verdad Muchísimas gracias Perdón por sus Comentarios Por sus palabras Por su Por su ánimo O sea el ánimo Que me dan ustedes De verdad Eso no tiene precio gente Y bueno Nos vemos En la próxima edición Y Auset Espero que cuando te Llegue este Kid Me mandes una foto Para poder publicarla En el canal Y que todo el mundo Conozca Al ganador De este sorteo Pero bueno amigos Nos vemos en la próxima Bye bye